Hemos visto y tocado el nuevo Skoda El Rock y aunque no hemos podido hacerle un vídeo como Dios manda, no queríamos dejar pasar la ocasión de contaros de qué va este modelo en vídeo, así que ¡vamos allá! El Skoda El Rock es el primer subcompacto 100% eléctrico de la marca checa. Este modelo es un paso fundamental en la estrategia de electrificación de Skoda, combinando un diseño moderno con tecnología avanzada y un compromiso con la sostenibilidad. Con una autonomía máxima que supera los 560 kilómetros y un precio inicial de 33.900 euros en Alemania, todavía no conocemos el precio en España, el El Rock se posiciona como una de las opciones más atractivas y a su vez asequibles en el mercado europeo de vehículos eléctricos. Veamos qué más tiene que ofrecer. Empezamos con el diseño exterior. El Skoda El Rock introduce el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, caracterizado por, según la marca, líneas limpias, robustez y funcionalidad. Este SUV tiene unas dimensiones compactas con 4,49 metros de longitud, 1,88 de ancho y 1,65 de alto. Y a todo ello hay que sumar una batalla de 2,77 metros que augura un buen espacio interior. Un aspecto que destaca es la parrilla frontal, conocida como Tech Deck Face, que junto a los detalles en cromo oscuro y el logotipo de Skoda en el capó, le otorgan una apariencia distintiva y moderna. En términos de aerodinámica, el Skoda El Rock se beneficia de un coeficiente de resistencia de 0,26, logrado gracias a soluciones innovadoras como retrovisores moldeados, persianas de refrigeración activa en la toma de aire frontal y llantas de hasta 21 pulgadas carenadas en algunas versiones. En cuanto a la iluminación, los faros siempre serán LED, incluso Matrix LED, que ofrecen una experiencia visual única y una seguridad mejorada. Estos faros Matrix cuentan con cinco modos de iluminación adaptativa, como el modo ciudad o el modo autopista, que se ajustan a las condiciones de conducción, protegiendo a otros usuarios de la carretera del deslumbramiento. El interior mantiene la esencia de Skoda tanto en diseño como en espacio para sus ocupantes. Incorpora el lenguaje de diseño Modern Solid con líneas limpias y una atención especial a los materiales sostenibles a través de sus Design Selections, que integran materiales reciclados, como por ejemplo el Design Selection Loft, que utiliza cuero artificial y un tejido llamado Raisi Titan, hecho con un 78% de PET, que es plástico reciclado. En el ámbito tecnológico, el ROC está equipado con una pantalla central de 13 pulgadas, que incluye una nueva interfaz de usuario con accesos directos personalizables y menús simplificados. Además, el Head-Up Display, con realidad aumentada, proyecta información esencial en el campo de visión del conductor, como la velocidad y las direcciones de navegación. La segunda fila de asientos es apta para adultos incluso de gran estatura, destacando especialmente la generosa distancia entre asientos, pero sobre todo mucha altura hasta el techo. El maletero, con una capacidad de 470 litros, puede ampliarse hasta 1580 al abatir los asientos traseros, brindando un espacio generoso perfecto para escapadas de fin de semana o viajes en familia. Además, cuenta con huecos en los laterales y espacio bajo el piso para guardar los cables de carga. En cuanto a las mecánicas, este SUV ofrece tres opciones de batería 55, 63 y 82 kWh, y cuatro variantes de potencia que van desde los 125 kWh a los 210, que hecha la conversión sería de 168 a 282 caballos. La autonomía es notable. El modelo base, el Elrock 50 con batería de 55 kWh, permite recorrer más de 370 kilómetros, el Elrock 60 más de 400 kilómetros, mientras que las versiones más potentes, el Elrock 85 y el Elrock 85X, permite recorrer más de 560 kilómetros. Esto lo convierte en una buena opción incluso para viajes largos y aventuras de fin de semana. Además, cuenta con capacidades de recarga que permiten cargar la batería del 10 al 80% en menos de 30 minutos en estaciones de carga rápida. En el ámbito de la conectividad, el Elrock está a la vanguardia. Viene equipado con el asistente de voz digital Laura, que utiliza inteligencia artificial y con la que los conductores pueden controlar diversas funciones del vehículo de manera intuitiva con comandos de voz y un lenguaje completamente normal. Además, la app MySkoda, rediseñada y mejorada, permite centralizar funciones como el bloqueo del coche, el control de carga, la climatización remota y planificar rutas con paradas de carga. La seguridad es otra prioridad para la marca y el nuevo Elrock incluye los más avanzados sistemas de asistencia al conductor de Skoda. Uno de los sistemas más destacados es el Travel Assist, que combina control de crucero adaptativo y el asistente de carril, utilizando datos de enjambre de otros vehículos del grupo Volkswagen para optimizar la asistencia en tiempo real. El sistema Front Assist ofrece protección predictiva para peatones y ciclistas y el Crew Protect Assist despliega medidas como el cierre de ventanas y ajuste de cinturones en caso de un accidente inminente. A partir de hoy mismo ya se podrá configurar el nuevo Skoda Elrock, aunque las entregas llegarán a partir de 2025. Además, también se ofrecen variantes Sportline que mantienen la tradición de modelos deportivos de Skoda, con una suspensión rebajada y detalles mucho más vistosos. Y por otro lado, el Elrock First Edition celebra el lanzamiento del modelo con características exclusivas. Esta edición limitada viene equipada con la motorización Elrock 85 y presenta detalles en color naranja en sus llantas de 21 pulgadas y un estilo interior único. Y hasta aquí el primer vistazo al nuevo SUV 100% eléctrico de Skoda. ¿Qué os ha parecido? ¿Os convence? Su precio arranca en 33.900 euros en Alemania. ¿Cuánto creéis que costará aquí? Ya sabéis, podéis bajar abajo a los comentarios y nos contáis todo lo que queráis. Estaremos encantados de leeros.